es le quiero poner el líder entonces para ponerle líder voy a utilizar una brocha que es delgadita y voy a mezclar el más page lo voy a mezclar con este brillante o también podría ser con rojo pero yo creo que lo voy a hacer con doradito porque como es navidad no sé cómo que resalta más les voy a agarrar mi platito y voy a poner un poco de tecupage y voy a mezclar hubiera traído mi cucharita pero bueno no vamos a poner mucho porque tan solo les voy a dar unos toques a las velas con este doradito que tenemos acá el doradito lo compré en la tienda del dólar so i was saying i have all those candles that i have decoupage if you want to learn how to decoupage you should look at my channel i have a few there how to decoupage candles but what i'm going to do today is i'm going to be adding some sparkle to it so i'm mixing and mixing the matte patch with the gold and i'm gonna put a little bit more of oil because i want it to be um with lots of it not just a little bit so we mix it like that and we make sure that we mix it's really good nos aseguramos de mezclarlo bien empezamos empezamos con este le voy a poner unos cuantos por acá pueden ver ojalá que pueden verlo bien lo estoy poniendo en la piña o el pancón que le llaman vamos a ver si ahí quizás puedan ver mejor me falta a mí como practicar más ahí encontrar un lugar más especial para hacer estos vídeos me parece a mí especialmente cuando mucho detalle se mira blanco pero cuando seca espero espero que se que se mire como doradito es que no se mire así porque ya ves que el map page es tipo transparente bueno les enseñó les enseñaré cuando sé que cómo va a quedar ese el siguiente que vamos a hacer es este con las flores navideñas y le voy a poner alrededor del pétalo ahora gonna do it around the flower itself. Les quiero comentar que yo soy una aficionada, o sea, no soy especialista en estas cosas. Yo lo hago para entretenerme de mi trabajo del día, donde sí requiere mucha atención. Este para mí es algo como un relajamiento. No esperen perfección, amigos. No va a haber perfección. Yo me divierto, lo disfruto. Y realmente ese es el propósito de mi canal, es para compartir lo poquito que sé de manualidades. Nada más que eso. Muchos me dicen, ay, pero tú no le pones mucho cuidado, tienes que tener más preparación. No, yo soy muy, aprendo, estoy aprendiendo acá con ustedes realmente. Yo intento cosas nuevas, es con ustedes. Por ejemplo, esa es la primera vez que estoy tratando de ponerle brillo a mis velas. He recibido algunos comentarios así, medio negativos, otros muy bonitos, pero he tenido así como dos o tres que me dicen, tienes que prepararte más. No, prepararme más y ser exacta, es para mi trabajo de finanzas, que es mi trabajo de la mañana. Esto es mi momento para relajarme y lo comparto con ustedes. Espero a los que les guste, que les guste y que aprendan algo conmigo. Aprendemos juntos también, si me dejas quizás una recomendación. Ya ves que todos aprendemos uno del otro. Nadie en esta vida es perfecto en nada. En nada. No somos seres perfectos. Y eso es lo bello, de aprender de cada ser humano que se aparece en tu camino. Claro, aprender cosas buenas, por decir. Bueno, yo estoy muy, pero muy curiosa ahora de saber cómo es que va a quedar esto. La verdad que sí, estoy bien curiosa. Este no sé si hacerlo, de repente a este le dejo. Algunas personas le gustarán sin escarcha. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho el escarcha. Voy a dejar uno sin escarcha, por si hay alguien que diga. Porque esto es para ir a, lo voy a vender este fin de semana que viene. Va a haber un show de manualidades en una iglesia. Y yo me he inscrito. Va a ser mi segundo. El primero que hice fue el año pasado, alrededor de Navidad. Pero todo el dinero que hice ahí lo di para el beneficio de Crisis Pregnancy Center. Se llama. Acá en Virginia. Que ayudan a madres a hacer una decisión educada. Si quieren continuar con el embarazo. Y si deciden tener al bebé, le ayudan con educación de cómo ser lo mejor que podamos como padres, ¿verdad? Y también les ayudan con ropita para el bebé y cositas para la mamá también. Así que ese dinero, que no fue mucho lo que hice realmente porque no llevé mucho tampoco. Fueron como quizás 300 dólares. Fue directamente para ellas, para la institución, ¿no? Para que ayuden a las mamis y a los niños que aún todavía no han nacido. Pero esta vez, donde voy a ir el próximo sábado, es una iglesia que es donde van a tener ese bazar. Pero ese dinero, si va a ser para el lucrativo, para mí no es para donar a nadie porque no lo están pidiendo. Pero el otro que les decía del Crisis Pregnancy Center, ese ya también se viene. Se viene ahora en, creo que es la primera semana de diciembre y ya me inscribí. Entonces, lo que tengo que prepararme también para ese. Para tener cositas para vender. Y si ustedes miran en mi canal, tengo muchas cosas hechas de ostras. Tengo otras hechas de cosas de decoupage. Hago de todo un poquito que no sea muy laborioso, me imagino. Pero sí me gusta compartir lo poquito que hago. Ay, ya, ya se pararon. Ya. A ver, a este pajarito le pondremos en las alitas. Y una colita linda que tiene ahí. Y aquí en un branch. En unos frutitos. Escríbeme de qué país me estás viendo. Para saber. Yo estoy en el estado de Virginia. En Estados Unidos. Pero soy original de Lima, Perú. Bueno, yo nací en Lima, Perú. Pero mis padres son de Cajamarca, es mi mami. Que es de la sierra de Perú. Y mi papá es del norte. Que es de Chiclayo. O sea, que yo realmente soy del norte y la sierra. Pero claro, como nací en Lima, cuando te preguntan de dónde eres, tú dices en Lima. Porque tú naciste en Lima. Pero mis raíces son del norte y de la sierra. Que es de, de la sierra. Así que ya. Les摔 fifthes. Así que ya. Así que ya se está juntando la sierra. Pero a la sierra. ¿Qué pasa? Este lo voy a poner tan solo un poquito, no le vamos a poner mucho. Y les enseño cómo queda cuando esté seco. Y acá está cómo quedaron. Les voy a enseñar a ver si se puede ver cómo quedó el doradito. Y luego tenemos este otro. También quedó así bonito, me gusta a mí. Y luego este, el pajarito que es mi favorito. No sé, me gusta este más por alguna razón. Y ahí está mi perrito linda, preciosa. Bueno, espero que les haya gustado lo que he compartido con ustedes el día de hoy. Y que se suscriban si aún no lo han hecho. Y compartan el video con personas que como nosotros nos gustan las manualidades. Muchas gracias por compartir el tiempo conmigo nuevamente. Thank you for staying with me in this video. And share the video with people that like crafting. And if you haven't done it yet, subscribe to my channel. I hope you make it a great day. And enjoy it. Espero que disfruten su día. Gracias. Chao.